Arte y Música Por el Departamento Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Embajada de Francia. Manuel Zorrilla ha realizado importantes exposiciones en nuestro país y en el extranjero, especialmente en Brasil, donde expuso en el Instituto Brasileño Norteamericano de Río de Janeiro y en el Museo de Arte de San Pablo. En el año 1949 obtuvo el primer premio de pintura en el Salón de Acuarelistas y Grabadores de Buenos Aires y al año siguiente el de dibujo en el mismo salón. Se le otorgaron además numerosos premios en diversos salones de Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca y en el año 1953 recibe el segundo premio en el Salón Nacional de Dibujo. Desde hace unos años ha incorporado una nueva faceta a su obra pictórica, la realización de murales. Numerosas obras de esta naturaleza llevan su firma en diferentes edificios de nuestra ciudad. Como así también hallamos sus obras algunas de grandes dimensiones en salas y salones de importantes compañías, industriales y comerciales, asociaciones culturales y deportivas de nuestro medio. Muy buenas tardes, Manuel Zorrilla, es un placer muy grande para Dier Casal y para mí que usted nos visite en esta audición de Arte y Música y aquí en Radio Municipal. ¿Cómo está usted, Zorrilla? Muy bien, señora Quirós. Buenas tardes, señor Casal. Bueno, antes que nada quiero agradecerles que me hayan invitado a esta audición a expresar algunas ideas y algunos comentarios sobre mi actuación como artista. Sí, el gusto es nuestro, Zorrilla. ¿Nos podrá decir, en el conjunto de obras recientemente presentadas en la Galería Carmona encontramos paisajes del interior de la República, lugares típicos de nuestra ciudad, figuras y composiciones con temas diversos? ¿Esa diversidad de temas es común en usted, Zorrilla? Bueno, sí, Nelly. Yo, en realidad, la temática mía es muy amplia. En fin, todo lo que represente a la naturaleza en sí me interesa. Entonces, ya por momentos me interesa el caballo como tema, o el paisaje, o la figura dentro del paisaje, o bien la figura misma donde busco la vida interior de cada persona. Qué interesante. Zorrilla, nombreme alguna de las obras que expuso Rodrigo Carmona hace poco. Bueno, Meditación es una obra que ha gustado mucho. Es una figura realizada al pastel, en sepia, sanguina y negro, colores que uso a menudo. Después, paisajes de la boca, paisajes de corrientes, paisajes de misiones que son poco conocidos. Una provincia nuestra tan rica y de tanto color, pero que los artistas en general, creo, más bien, no han realizado trabajos allí, justamente porque los medios de locomoción son muy precarios todavía. Pero, en fin, que brinda al artista una gama amplísima de color y de temática. Claro. Ahora, dígame, Zorrilla, ¿usted, por ejemplo, va a pintar, ve un paisaje y se traslada a pintarlo, o lo fija ese paisaje en su imaginación y después lo traslada a la tela? Bueno, yo podría decirle ambas cosas a la vez, porque a mí me gusta mucho trabajar sobre apuntes. Vale decir que yo... Memorizando, ¿no? Sí, memorizando, pero al mismo tiempo realizando en el sitio, digamos, apuntes rápidos, ya sea color o a pluma, y entonces, después, cuando estoy empapado de toda, digamos, la zona en general, digamos, entonces voy a la composición. Y entonces, allí, empleo, digamos, agua extracción de muchos elementos. Claro, sí, comprendo. Y compongo, con los que me interesa, digamos, la escena, dándole carácter, que psicológicamente... Sí, y evidentemente los capta muy bien. Diga el algo, ¿no? Claro. Sobre lo que estoy pintando, ¿no? Por supuesto. Brasil ha sido residencia suya durante largo tiempo. ¿Desarrolló allí los diversos temas tan peculiares del folclore brasileño? Sí, bueno, justamente, a propósito de eso, yo, por ejemplo, a propósito de la pregunta que me hizo anteriormente, ahí es donde tú hice una de las grandes experiencias mías sobre, por ejemplo, la vida que hace el negro, tanto en la ciudad como en el morro. Entonces, yo, los primeros meses que estuve en Río de Janeiro, me dediqué pur y exclusivamente a dibujar tanto al negro como la arquitectura, como todos los elementos que Brasil me brindaba en ese lugar para captar, digamos, un panorama de la vida, con un sentido social y artístico a la vez. Vale decir, unir la plástica a lo social, ¿no? Sí, entiendo. Usted es autor, además, de diversos murales, algunos de ellos de gran tamaño en general. ¿Qué técnica utiliza para los mismos, Zorrilla? Bueno, en principio trabajé bastante al afresco. Me interesa mucho, aunque es una técnica, digamos, milenaria, pero que creo que está siempre en vigor, se consigue una materia, digamos, transparente y fresca. Es decir, para mí, temperamento, a mí que me gusta mucho la acuarela también y que la practico, entonces me encuentro muy, muy en mi ambiente trabajando con eso, ¿no? Sí, evidentemente. En este viaje que usted va a emprender dentro de escasos días, ¿qué obras lleva de su producción? ¿Piensa pintar en Europa y luego exponer allí esas composiciones, Zorrilla? Bueno, sí. Estoy... En realidad llevo una exposición completa. Digamos, llevo 30 obras, muchas de gran tamaño, y creo que es una recopilación de lo mejor de toda mi trayectoria. Sí. ¿Cómo se vinculó usted a galerías tan importantes de París? Bueno, ha sido en realidad a través de mi hija, que está allí en París. Ella es física, ¿no? Sí, justamente. Mi yerno obtuvo una beca del gobierno de Francia, entonces ellos llevaron algunos trabajos míos, los mostraron y gustaron mucho en varias galerías de las, en realidad, más importantes. Y una de ellas, Marcel Bernheim, que es una de las más antiguas de París, me invitó para realizar una exposición, ahora el 6 de octubre. Bueno, esperamos que sea otro éxito más en su carrera. Además, Zorrilla, de la pintura, ¿tiene usted otras inquietudes, verdad? Bueno, sí. En realidad, yo he hecho cerámica y escultura. Ahora, actualmente, estoy haciendo un largometraje documental para una empresa muy importante de esta capital, y donde tengo la oportunidad de explayarme con el paisaje y, además, con el proceso de una muy importante industria del país. Manuel Zorrilla, nosotros le agradecemos muchísimo su presencia aquí, en Arte y Música, con Didier Casal y en Radio Municipal. Será hasta su regreso de Europa, en que esperamos que vuelva usted a visitarnos. Bueno, sí, con mucho gusto. En realidad, el que tiene que agradecer soy yo, porque, bueno, como le dije en un principio, estoy muy contento de poder estar frente a este micrófono y comunicarme con la gente para quien yo pinto, que, al fin y al cabo, es mi pueblo, ¿no? Nos parece muy bien. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, Zorrilla. Bueno, gracias a usted. Gracias. Gracias.